Romancero mexicano de Ayosif Aleksandrovich Brodsky Primero Noche en Ciudad de México La fuerza bruta, la desidia, se mezclan igual que en un vaso. Como tequila fluye la vida. Esquinas, faros, caras, la mitad con bigote. En la avenida de la Reforma, abundancia de estatuas de bronce. Debajo de cada estatua, al borde de la acera, una mujer con la mano extendida y un niño de pecho. Con este conjunto, adobado de llanto, remataría yo el monumento a México. Segundo Algo por dentro parece haberse roto y desgarrado. Cuando digo, Dios mío, oigo mi propia voz. Así manchas las páginas a cambio de un milagro muy pequeño. Te ves sin saber desde dónde. Padre que estás en los cielos, esto es lo poco que queda. El cambio en monedas de cobre de lo entregado gratis. Qué lejos la plegaria. El pescador no para, mientes. En el pez que se rasga la boca picando en las palabras. Tercero Cactus, palmeras, pitas, sale el sol por oriente, luciendo una sonrisa maliciosa, o cruel bien mirada. Rocas hechas cenizas, costras de tierra muerta, el rictus de la calavera. Y los rayos son huesos cruzados. Un buitre de cuello pelón, monstruo en lo alto del poste de telégrafos. Como un jeroglífico de la carroña en el papiro oscuro. De la autopista. Si se tuerce a la derecha hay una pita. Y lo mismo a la izquierda. Y enfrente, un montón de basura errumbrosa. Cuarto Noche en Ciudad de México Mucha afición al canto. Un orquesta errabunda, destroza, Guadalajara. Alegre Ciudad de México Cuadro en su marco Pero de mano anónima Entre montañas Noche en Ciudad de México Bailan las letras ardientes de Coca-Cola En el cenit revolotea el ángel de la guarda Aquí, por estas tierras Podrían abatirlo de un balazo Podrían convertirlo en obelisco En homenaje de la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!